Hola a todas y a todos. Hoy os traigo un top de otoño, otoño-invierno, ya que parece que por fin han cambiado las temperaturas, de perfumería árabe. Traigo muchos, muchos perfumes que os van a gustar seguro. Así que quedaros después de la intro comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos. Pues un top de perfumería árabe. Os traigo nada más y nada menos que 10 perfumazos. 10 perfumazos, me ha costado elegir. No los voy a poner con orden del 10 al 1 porque siempre va a haber fallos, siempre va a haber alguno que después voy a pensar bueno este lo pondría antes, este lo pondría después, la pelea por el número 1. Así que sin más dilación, sin orden aparente, pero vamos a comenzar con uno que me encanta, que es este. Oud Atec de la casa Khalis o Halis, porque KH se pronuncia como J en árabe. Aquí tenemos un perfume que dicen que se parece a Oud Malaki de Chopard. Y bueno, se parece un poquito, pero aquí tenemos un poquito más dulce, sin llegar a empalagar en absoluto. Es un ligeramente dulce, aromático, maderado, con un poquito de oud, muy discreto el oud, muy limpio. Y ya os digo que ligeramente dulce por la nota de caramelo, que no os asustéis los que no os gusten las fragancias muy dulces. Mi amigo Antonio, no te asustes. Esto es perfectamente llevable por ambos sexos, aunque yo lo veo más para el lado masculino. Difícil de encontrar. Bueno, yo este fue cortesía de la casa o de la perfumería, Perfume Oriental, que es una casa española. Y bueno, ahí lo podéis encontrar. No os puedo decir precio, pero os prometéis Perfume Oriental en Google y lo buscáis. Este, Oud Atec, que me encanta. Vamos con el segundo. Un clásico de la perfumería árabe, que es este, Shake Alshuyuk Luxe Edition. Porque del Shake Alshuyuk creo que hay tres, si no me equivoco. El Black, el Concentrated y otro más. Bueno, este no sé si hay tres o cuatro, pero hay unos cuantos. Mi favorito es este. Dicen que se parece a Oud Bouquet de la Amazon Lancome, pero aquí tenemos un perfume un poquito más dulce de que el de Oud Bouquet. Menos concentrado, aunque esto tiene un rendimiento impresionante. Esto te dura hasta el otro día. Riquísimo. Acaramelado, amaderado, con un poquito de incienso. Muy rico. Perfume amielado, no demasiado dulce. Aquí predominan las notas amaderadas y especiadas. Y yo os lo recomiendo muchísimo. Este Shake Alshuyuk de La Taffa. Y continuamos con uno de la casa Amazon Alhambra, que sabéis que suelen ser perfumes inspirados en perfumes muy caros. Y este no iba a ser menos. Este es el Cassius de la Amazon Alhambra, que tiene notas similares a Carlyle de Parfum de Marley. ¿Qué os voy a decir? Perfume avainillado, intenso, con rendimiento increíble. Es un perfume que está dirigido al público masculino, pero chicas, yo este lo veo perfectamente unisex, aunque sí es verdad que predominan también notas amaderadas. Notas que son más comunes en la perfumería masculina. Pero a mí me encanta. Si habéis probado alguna vez, alguna inspiración o el original de Carlyle de Parfum de Marley, esto se parece mucho. Y tiene muy buen rendimiento y a un precio increíble. Creo que alrededor de 20 euros. Continuamos con otro La Taffa de la serie Al Noble, este Saffer, el de la botella verde. Sí, como veis, se le han caído unas cuantas letras, porque estas letras sobre la botella terciopelo tienden a caerse. Tapón metálico, que es una maravilla. Bueno, aquí tenemos un perfume de la serie de los tres Al Noble, el que decían que era más fresco, porque es verdad que tiene notas cítricas, tiene notas verdes, como indica la botella, pero yo lo veo un perfume otoñal muy concentrado. Esto en verano puede llegar a saturar un poquito, pero el aroma muy bueno, muy bueno, rendimiento fantástico. Creo que han subido un poquito de precio y más que pueden llegar a subir, porque tienen muchísima calidad. Así que os lo recomiendo mucho este Al Noble, Saffer de La Taffa. Continuamos con otro La Taffa, porque sabéis que es la marca que tiene más perfumes, creo yo, de la perfumería árabe. Uno que hemos reseñado, no es de La Taffa concretamente, pero es una submarca que es Asdaf, y me refiero a este Mej Al Sultán, otra botella de terciopelo. En este caso es marrón. Un perfume riquísimo. Rendimiento de 10. Amaderado. Voy a poner aquí un poquito, pero tampoco. Hoy voy sin perfumar, pero me voy a perfumar al final del vídeo, porque tengo una comida ahora con familia y me voy a poner un perfumito de este top. Así que el que se quede o la que se quede, al final sabrá cuál es. Aquí en el secado nos va a recordar a la familia By The Fireplace. Tengo un vídeo que os dejo por aquí, que así lo indica. O sea, lo saco con este Ameral Ud Intense Ud. Y bueno, tienen bastante que ver. Este es un perfume más complejo, pero llevable perfectamente. Totalmente unisex. Ambos dos y riquísimos. Muy rico. Yo creo que este tiene incluso mejor rendimiento que este. Y ya es decir, porque este es que te dura 24 horas. Pero este, telita. Continuamos con otro de la casa Art Al Zaffarán, que es este, guafa. Un perfume que los que me conocéis, ya estuve hablando con el nombre el otro día, mi amigo Carlos, que le mandé un decant porque él no lo conocía. Fijaos qué maravilla de presentación y la caja. Este tiene terciopelo por la parte delantera, por aquí, de brillo. Y bueno, sobre todo el aroma a mí me ha volado la cabeza con este perfume totalmente. Sí es verdad, porque el amigo Carlos Rubio, mi compañero Carlos, lo sacó y lo comparó mucho con el Black Phantom de Kilian. Y sí es verdad que al final queda Black Phantom de Kilian. Pero lo que yo destaque mucho sobre este perfume es la evolución que tiene. Tengo un vídeo por ahí solo dedicado a este perfume. La evolución que tiene es brutal porque sale como muy medicinal, balsámico, un poquito verde, pero se va transformando en ese perfume denso, dulce, de café, riquísimo. La salida un tanto difícil para los y las que no os gusten. Los perfumes muy balsámicos, pero después va cambiando rápidamente. Tiene una evolución alucinante. Rendimiento de 10. Y aroma otoñal, invernal, absolutamente riquísimo. Este, Wafa de Ard al-Zafarán. Continuamos con otro de la casa Asdaf. Es este, Amer al-Arab o Prince of Arabia, como dice por aquí, que viene a significar en árabe. Y la verdad, perfume que sí, que se parece a la Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent. Es un poquito quizás más complejo y mejor rendimiento que el de Yves Saint Laurent, que está muy reformulado. Cuando salió era un perfumazo, pero la casa L'Oréal, sabéis lo que ha hecho con esta casa de Yves Saint Laurent. Algunos se van salvando, pero otros los ha destrozado. Y aquí tenemos una versión low cost de este perfume, pero con un rendimiento increíble. Así que os lo aconsejo muchísimo. Pasamos a otro que aún no lo he reseñado a fondo, que es este Egra de Razzazzi. Fijaos qué estilazo tiene este frasco. A mí por lo menos me gusta mucho. Abre tal que así, como un encendedor de la marca Zippo. Y la verdad que, bueno, aquí tenemos un perfume intensísimo que se parece mucho a Green Irish Tweed de Creed. Pero esto tiene un rendimiento de verdad que lo tenéis que probar. Si conocéis la de Creed, que es prima hermana de Cool Water de Davidoff, porque bueno, está creada por Pierre Bourdon, que es el mismo perfumista en ambos perfumes. Yo sé que hay muchos perfumistas famosos de primer orden que trabajan para casas árabes. O sea que lo mismo nos dan algún día la información de que éste también está creado por el mismo. Porque realmente el parecido es increíble. Es como un Cool Water, pero sin la nota acuática, digamos. Pero se parece. Se parece, pero mucho más intenso, con un rendimiento increíble. Y que bueno, que yo os recomiendo muchísimo este Egra de Razzassi. Pasamos al número nueve ya. Y no puedo dejarme fuera esta obra de arte, que es el Camra, o Hamra, se pronunciará, de La Tafa. Fijaos que este le he pegado un pequeño bocadito. Aquí tenemos un perfume que comparaba mucho con Angel Share de Kilian, pero no. Aquí se puede comparar con el Angel Share en el dulzor. Tiene un dulzor que sin ser totalmente, vamos a decir, empalagoso, no lo es. Pero es riquísimo. Es un gourmand, un gourmand, pero no es un gourmand a lo femenino, como estamos acostumbrados normalmente, sino que aquí tenemos un gourmand totalmente unisex. Aquí tenemos canela, tenemos dátiles, tenemos una nota amielada de fondo, acaramelada, base amaderada, riquísimo, duración de 10, ha subido bastante de precio de aquellos 36 euros que yo pagué por él. Pero si cogéis alguna oferta, no lo dudéis porque es un perfume que vale muchísimo la pena. Un rendimiento de 10 y un aroma increíble. La gente que no lo conoce y yo solo voy a probar, gente que está fuera del mundo perfumero, se quedan alucinando con este aroma. Muy rico este Hamra de La Tafa que yo lo tengo que meter en este top sí o sí. Y el último, el último, que es uno de mis favoritos, ya lo sabéis, tengo vídeo también reseñándolo, lo podéis buscar en mi canal. Y es este Eternal Oud de La Tafa. Fijaos que, bueno, la presentación increíble. Esta botella minimalista, pero con el árbol, tanto aquí como aquí, que bueno, es el árbol de la alquilaria, que es el árbol que da el Oud, pero aquí el Oud ni está, ni se le espera, ni nada. Aquí tenemos un perfume que lo comparan mucho con Grand Soir de Francis Curzian y sí que se parece. Aquí le añaden una notita de ciruela que lo endulza un poquito más, sin llegar a ser empalagoso tampoco. Para mí este es un perfume 10. Rendimiento increíble. Aroma a terciopelado, dulce, de ámbar, tenemos la vainilla, resinas. Riquísimo, riquísimo. Rendimiento increíble. Aprovecho para deciros que si queréis probar alguno de estos perfumes, me podéis escribir a rastradordeperfumes.com y me pedís la lista de los decants. Yo os la mando y si queréis probar algunos de estos perfumes árabes, que es imposible probarlos, si no te compráis decants. Pues bueno, yo os lo facilito y así me quito mililitros, que esto no lo voy a gastar en la vida, porque esto es una pequeña parte de lo que tengo. Y por otro lado, vosotros lo probáis antes de lanzaros, porque hay algunos como este o el Camra, por ejemplo, que ya no son unos 10 euros ni 14 euros como otros, sino que aquí tenemos ya perfumes que pueden rondar los 40 o 50 euros. Así que mejor probarlos antes de lanzaros. Y este es el perfume que voy a usar hoy, que me voy a perfumar. Aprovecho, fijaos, el vaporizador, como spraya, larguísimo. La verdad es que, bueno, no cuento las atomizaciones, pero me encanta ponérmelo siempre detrás de las orejas, en la nuca, aquí, en las muñecas. Ahora que no es verano, no me puedo poner en la parte interior de los codos. Las muñecas. Y siempre me pongo un poquito aquí, para, sin frotar, pero lo llevo aquí en la mano para poder olerlo yo. Cuando quiera me acerco la mano. Así que este es mi perfume del día, este Eternal Oud, que me encanta, ya lo sabéis. Y nada más, chicas, chicos, dadme like si os ha gustado este vídeo, suscribíos. Si no lo habéis hecho, ya habéis caído aquí. Aquí vamos a reseñar muchos perfumes árabes, perfumes low cost, perfumes nicho, perfumes de equivalencia, perfumes de todo tipo. Y bueno, nada, dejadme en los comentarios cuáles son vuestros favoritos para otoño, de los que he sacado, si tenéis algún favorito o alguna cosilla que tengáis que decir del vídeo. Y nada más, y nos vemos aquí muy pronto en un nuevo restaurador de perfumes. Chao. Mua! Mua! Gracias por ver el video.